hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de giros de giros que estoy hablando de paladins este es negro no este es verde y este es que medio azul ya champions el costum no hay nada ya después de la actualización que han hecho me parece estoy un poco perdido porque ahora las cartas creo que las tenemos que escoger he escogido y algunas cartas solo las que tengo porque no tengo muchas para kinesa y me o sea en el panel de control en champions aquí es donde escogido y creo que aquí es donde debo escogerlas pero no sé por qué no puedo o sea no sé si ya están es ya están o no están no sé supongo que hay esas esos tres cuadros que están en la en la parte derecha inferior supongo que llevan las cartas no pero bueno ya en qué consiste kinesa con la q botas unas minas con la efe te transportas aquí no 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 sé la verdad ya con la q botamos unas minas que ralentizan a todos los héroes a todos los paladines enemigos que pasan con la efe nos vamos a transportar por ejemplo aquí pero es por un tiempo solamente ya vamos a empezar no me jodas en serio en serio en serio maldita es que no estoy seguro si ya he escogido mis cartas no lo sé otra cosa que estoy viendo es que yo he puesto modo de asedio capturar y asedio y pero hay cuatro puntos allí ya estamos capturando se supone el punto de control voy a botar esto aquí y ahorita me tengo que ir porque como yo soy sniper a la shit man no vivo nada botó uno más acá hay una cura voy a dejar esta cosa ahí alguien me está siguiendo alguien me está siguiendo y no he disparado ni siquiera a nadie quiero posicionarme un poquín bien ya mierda pero nos capturaron nuestro capturaron ellos y por qué sale pailoa si antes era un tanque y ese tanque era el que asediaba la puerta por qué ahora sale pailoa vamos a botar esto más vamos a hacer retroceder supongo esta cosa botamos esto aquí oh shit vamos a retroceder retroceder vamos a botar la efe aquí por si acaso y nos hemos transportado que huevones que son oh joder por iba a venir ahorita se va a dar la vuelta por los que yo lo sé dónde estás puto 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 no me jodas si solo he botado la efe no quería transportarme ahí joder no puede ser vamos vamos luchemos luchemos ya ya ¡Ahhh! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdenme, joder! Ya tenemos la ulti, pero no la vamos a usar todavía. La voy a guardar ahora mismo. Uy, no, no puede ser tan difícil ahora esta pala. ¿O es porque sigo haciendo nu? Ya está. La E. ¡Toma, toma, toma! ¡No le doy! ¡No me! No hubiera gastado en ese caso la... ¡Uy! Ya, mira, presiona la E. Burn Cards. Reduce los efectos de pérdida de control. Yo creo que voy a darle a esto, algo me hice el corazón. Y no tengo más cartas, creo. Ya. Se supone que es esto. Eh, no entiendo para qué sirven los 84 créditos que salían ahí. Y ya no hay el teletransporte, joder. Tanto cambia. Vamos a botar esto ahí. Armamos el transporte. Volvemos a botar otro por ahí. Y otro por ahí. Ya está. ¡Toma, toma! ¡Transportate! Pero si me estoy transportando. O han destrozado mi transporte y lo estaba volviendo a armar. Ah, joder. Creo que el transporte tiene que estar mucho más lejos. Mucho más lejos. Vamos, que no quiero perder. Ya, a ver, voy a botar aquí el transporte. Ya, ahí está. Ahí está, ¿no? No lo veo. Me he transportado. No lo veo, no lo veo, no entiendo. Vamos a botar eso ahí para que lo ralentice. Y esto más aquí. Toma, 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 toma. Listo, vamos a retroceder un poco y vamos a apuntar. ¡Ah! ¿Por qué resiste tanto? Uy, creo que me han visto. ¡Ya! ¡Oh, ma, hija! Ya, tenemos nuevamente tres. Voy a botar eso ahí. ¡Ah! No puede ser, no puede ser. Ya, y botamos otro ahí. Ya está. ¡Toma! ¡Joder, no! Ya, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo que no me está gustando es que como no hay transporte... Es por... ¡Ah, no! ¡Joder, qué! Es por donde he muerto. ¿Por qué he revivido ahí cerca? Ah, creo que es cuando... Vamos, ataquemos, ataquemos. ¡Ya! Ya, tenemos la ulti. Nos vamos a alejar un poco. ¡Ya! 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 Ya, ya no tenemos... Ya muerto, me parece. Se puede ver si ahí están muertos. ¡Listo! Vamos, avancemos. Vamos a botar uno por allí. Vamos a botar nuestro transporte. ¿Dónde cojones está nuestro transporte? Es como que está por ahí. No, no está nuestro transporte. Espera ahí. No me jodas, no me jodas. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pinche, pinche! ¡Joder! ¡No! Nuestro equipo todos hemos muerto y... Van a hacer retroceder. Tenemos que ganar, ahora sí. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Au! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! ¡No! ¡Maldita! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Joder, eh! Estos viciosos que seguro están todos el día jugando. Bueno... Hosted shooters... No se me va mucho a mí. No, no es que se me dé mucho. Pero como este es... Medio MOBA... Entonces... Sí me gusta. ¡Mierda! Vamos, empuja, empuja. No me jodas. ¡Hasta madre! Ron perdida. Hemos perdido la ronda. Ya, la I. Tenemos... 486 crators. Lo que no entiendo es que se ha desaparecido mi carta, pero... Atar... Ahí está. Ya puedo escoger tres. Ya se ha escogido así sin deberles. Ya. Ahora sí un poco que ya voy entendiendo. Es que paladins lo van cambiando cada semana que entro. Cambiado. Cambiado, cambiado, cambiado. Y... Es bueno porque... Como todavía está en beta cerrada... Pues... Bueno, que hagan todo lo que quieran y todo lo necesario por probar. Porque antes no había las ultimates. Y dijeron, vamos a agregar las ultimates solo para probar. Y pues... Sí. O sea que sí... Seguro va a venir a... Eh... Ya sabía ya. Ya sabía que iba a venir. ¿Quién ha muerto? No, no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto y no la veo. Vamos a ver. Ah no, ahí está. Ah, muerto. No entiendo por qué no se queda el... Ya. No me jodas. Tengo que ser más. Vamos, vamos. Hasta el máximo. Que tengo que cuidarme también del otro. Ya. Au, 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 au. Au, au. Au, au. Joder, joder, joder. Me está siguiendo. Vamos a botar otro allí. Y otro por allí. Ahí está, ahí está. No ha muerto. Streak. ¿Qué es streak? Eh... Está viniendo, está viniendo. No la veo. Vamos a poner uno aquí. No me jodas. No la veo. Ah no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya. 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 Au. Carga. Estrik. ¿Qué es streak? ¿Qué es streak? Eh, racha de bajas. Ya Creo que si llega esto Aquí vamos a perder Me parece Me parece que vamos a perder Es que esto no entiendo Dejo ahí Ah, ya, ya, ya Lo han cambiado Vamos, que quiero disparar Y tengo la ulti Júntense ustedes Pero va a venir seguro la ninja Toma, saca tu cabeza Saca tu cabeza Saca tu cabeza Espero que muestres tu cabeza Ya 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 Colas ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vamos, vamos Empújenlo Empújenlo Entrar nuevamente por aquí Creo que aquí había un camino No, no era Ya, ahí estamos Nuevamente Vamos, vamos Que le muestre la cabeza Estoy muy lejos Vamos a poner esto Aquí Vamos a poner eso allí Para que ayude a nuestro equipo Joder 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 No la veo No la veo No la veo Y seguro está viniendo Donde mí Me tengo que poner Diablo Donde está Donde se ha ido ¿Por qué se da de toda la vuelta? Bien Joder Mamá 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 Uy Vamos Vamos 14 14 14 14 14 Vamos Otro Por si acaso Vamos Ya No vengas Wrong Win Wrong 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 Es el pasado de win Si no me equivoco Así que es Ronda Ganada O sea, un pasado Dos Ah, ya Tengo que juntar más créditos Y supongo que esos créditos Es Matando Supongo, ¿no? Matando O haciendo daño Debe ser 10 strikes Va La parca Vamos Joder Ya Ya entendí más o menos El transporte Que está más cagado Antes Sí que ayudaba mucho Vamos a dejar uno atrás Otro allí Para que peleen Ya Joder Se metió justo Al escudo Vamos Vamos Tame Tame No Tenemos que tirar El escudo abajo Recargamos Tengo miedo Ah Ahí ha muerto Muy bien Ven Toma 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 Au Botamos otro Holy Shit Tenemos que tirarle el totem Muy bien Lo mataron Hay que tirar el totem Ya no hay totem Muy bien Están cogiendo Están cogiendo Me voy a parar un poco Toma Toma Madre Vamos a poner delante Otro Y acá atrás Otro Ya Bueno ya se empieza a ver Algunos skins Muy bien Muy bien Uy Ha usado la ultimate Pero murió Vamos Vamos Si nos juntamos Todos Supongo que avanza Más rápido Bueno Está mucho más Entretenido Toma Ya Joder No le di No 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 Toma 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 No me jodas No me jodas No me jodas He usado la ultimate Que huevón que soy Ya 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 Vamos 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 Avanza Avanza Carrito Estamos en bajada Supongo que avanzas Mucho más rápido No Nada Vamos Vamos Avanza Avanza Mátenlo Matadlo Matadlo Muy bien Joder Muy bien Muy bien Vamos Paramos Acá Empujen Empujen El pinche carro Empujen El carro Tenemos Otro Está Relentizada Así que Joder Muy bien Joder Muy bien Muy bien Muchachones Espero que les Haga gustado Este Gameplay De Paladins Y pues Bueno Recién lo tengo Nivel 2 En esta cuenta Que es la Ah joder Ya llego a nivel 10 No Según la leyenda Esta Si llego a nivel 10 Voy a poder regalar Más cosas Voy a poder regalar Accesos a Beta Case Así que voy a Entrar a la página Y bueno Ya seguramente verán Un siguiente video Que diga Pues A lo mejor voy a ver Ahora mismo A ver Que dice Pues si Acabo de entrar Y tengo Tres Beta Case Para regalar Así que voy a hacer Un siguiente video Y allí pues Es donde Explicaré Como Ganar las Beta Case Nos vemos en el siguiente video Muchachones Hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver